La pasión, la ambición y la técnica para ganarlo. Josh, Christine, hoy hemos presenciado un duelo culinario entre dos cocineros amateurs que, a partir de hoy, serán considerados chefs. Por tanto, ambos os habéis ganado el derecho a estar aquí. Por favor, cambiadnos el sitio a los tres. Gracias. Esta, sinceramente, ha sido la decisión más difícil y apasionante que hemos tenido que tomar en la historia de MasterChef. Ambos habéis superado nuestras expectativas. Como sabéis, solo puede haber un ganador. Ese ganador recibirá un cuarto de millón de dólares. La oportunidad única de publicar su propio libro de cocina. Y, por supuesto, este codiciado título. El ganador de MasterChef. Enhorabuena. Enhorabuena. ¡Que sí! ¡Felicidades, cariño! Gracias. Maravillosa. Maravillosa. Es que no podía creer que era la MasterChef. ¡Madre mía! Ha sido la experiencia más increíble de mi vida. ¡Sí! Después de todo por lo que había pasado y de enfrentarme a unos cocineros tan buenos. Cristina era una rival difícil. La quiero, la respeto y me enorgullece haber competido con ella. Jamás renunciaré a mi sueño. Lo voy a cumplir. Da igual no haber ganado MasterChef. Voy a cumplirlo seguro. Estoy muy orgullosa de ti, Josh. Gracias, cariño. No me lo puedo creer. Eres una heroína, un ejemplo para el mundo. ¡Madre mía! ¡Brindamos por Cristin! ¡Vamos! ¡Bien, Cristin! ¡Lo has conseguido! Esto es una prueba evidente de que los sueños se cumplen pese a las dificultades. ¡Soy la MasterChef! ¡Bien! 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 ¡Bien!